¿Qué es el bosque nativo? Actualmente el bosque nativo para sobrevivir necesita a nosotros. Mi nombre es Marcos Moncada Estudillo, soy gestor de proyectos de la agrupación de voluntarios por el patrimonio Grupo Tacitas de Viña del Mar. Las piedras tacitas son elementos culturales que están casi en todo el mundo. Son graduaciones en la piedra para morir semillas. La morir de semillas genera lo que son las harinas. Cambió nuestra dieta, permitió que en un contexto de cambio climático hubo una respuesta cultural para que el hombre pudiera sobrevivir de otra manera, para asegurar alimentos. Cuando aseguras alimentos y existencia de alimentos ya puede parte de tu población dedicarse a otras cosas, a generar cultura, civilización, etc. Generalmente en el colegio nos contaron o entendimos que la sedentarización surge por la agricultura. La agricultura es miles de años posterior a la sedentarización. Iban al lugar, lo explotaban, recogenaban recursos. En algún momento, que al parecer en Jordania sería el gestor más antiguo, hace ya 12.000 años, se empiezan a acumular las semillas y se generan estructuras de piedra para evitar que le afecten los ratones, animales, robos, etc. Cuando tú generas estructuras de piedra, lo que diríamos es un silo para almacenar las semillas, te sedentarizaste. Ya no puedes trasladar todo eso porque ya quedaste ahí. Si estás en esas condiciones, tienes que generar un grupo de trabajo que traiga las semillas, otro que las procese, otro que la cuide, los guerreros, alguien que dirige la maniobra. Hace ya 10 años, bajo el aero del Museo Fong, donde hoy nos encontramos, la arqueóloga del Museo, Gabriela Carmona, convoca a una actividad en terreno para reconocer una piratacita en la cumbre de un cerro, lo que podría ser un centro ceremonial. No estaba especificada la literatura conocida de la comuna en Vienemana y partimos en varias personas y habían distintas profesiones, fundación académica y de ahí empezamos a hacer salidas continuamente. Y a los dos años, para decir el año 2008, nos construimos con personal jurídica para postular proyectos. Y con eso generamos la experiencia de trabajar con comunidades de base, para decir, vamos a las comunidades locales, para que ellos entiendan, para que ellos conozcan, sepan y puedan interpretar el sitio arqueológico que por el destino les tocó tener dentro de su contexto. Hemos trabajado con muchas comunidades, por ejemplo, con el centro cultural de Placilla. El año 2008, justamente, hicimos un recurso ante la Contraloría para frenar el prembal. Junto a varias organizaciones, se frenó. Se logró, con el apoyo de algunos consejeros regionales, y al final se logró revertir esta situación. La inmobiliaria toleró, aceptó los argumentos, entregó 15 hectáreas, que se lograron destinar a Área Verde. El gobierno regional, después, logró financiar un estudio de impacto, de línea de base, para que se lograse establecer en el sector del fondo de ceniza un santuario de naturaleza. Donde se agloba, se agrupa, se agrupa, digamos, dentro del sector del bosque nativo y lo que queda, relictos de eso, y otros espacios, nueve sitios arqueológicos. Aportamos nuestra visión del patrimonio cultural arqueológico en relación con el bosque nativo. Por el lado de la conservación entramos por tanto. Y sensibilizamos a la gente para que entienda que el bosque nativo fue lo que permitió a los seres humanos, en algún momento, el sobrevivir en el territorio. El gobierno regional nos financió un proyecto de catástrofe en Quilpue. Solamente en la comuna de Quilpue encontramos más de 50 sitios, 50 sitios arqueológicos con pieras tacitas. Se organizaron, en determinados momentos, excursiones paralelas a pieras tacitas en 10 lugares del mundo. Cada grupo participaba y mandaba fotos a los demás y nos compartía una información. Y esto surge porque en México, en el sector de Cerro Prieto, Caborca, Israel Navas, que colaboró nuestro, hizo una actividad parecida y nos mandó salud por internet. Y a raíz de eso empezamos a devolver los saludos, empezamos a generar alianzas para difundir este patrimonio. El más grande es el desarrollo que tenemos en la parte audiovisual. Porque nosotros no tenemos experiencia audiovisual, pero trabajamos en red con grupos que sí la tienen. El primero es el estudio complot, estudio creativo de Quilpue, que ellos han generado una obra brillante, hermosísima, que se llama Marimari. Ellos ganaron un proyecto de fondo audiovisual, se relacionan con nuestro grupo desde el Museo Funk, empiezan a salir excursiones con nosotros y han tenido la tremenda generosidad de cambiar su guión. Y su guión son las piernas tacitas. Es una obra maravillosa, muy linda, muy bonita, muy emotiva, que la usamos como callo de batalla para entrar a los colegios. No sirve mucho porque es muy bonita. Y sobre esa experiencia audiovisual, hemos encerrado talleres de Stop Motion, hemos trabajado con ellos el tema con plasticina, han generado audiovisual con niños en intervenciones que hemos hecho en terreno. Y eso nos dio el pie, nos dio el salto con Cinematequio. Cinematequio es un colectivo mexicano de producción audiovisual. Ellos son cineastas, hacen talleres de cine comunitario. Fueron generando las instancias, las redes, para postular un proyecto al Fondo Ibercultura Viva, de la OEI, y con eso se financió que ellos vengan en octubre. Y van a venir aquí a Chile, van a ir a Viña del Mar, al Museo Funk de Viña del Mar, para hacer un comportometraje en Mapudungú, con las piernas tacitas. Y es con niños. Y los niños son de la Escuela Cadernero Cariaga, de Valparaíso, que es la única escuela intercultural de la provincia. Nuestro gran sueño, desde el inicio, fue que en un catastro de sitios arqueológicos, y que la gente pueda disfrutar del sitio arqueológico como parte de su patrimonio. Lo entienda, lo valore, lo aproveche. Y estas piernas tacitas, que para mucha gente son irrelevantes, es una señal, una evidencia, un testimonio del pasado más remoto. Y nos debería invitar a la reflexión sobre nuestras raíces, y cómo proyectarnos el futuro, preservando nuestras condiciones ordinarias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.